El gobierno municipal que encabeza el licenciado Armando García Méndez a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que dirige su servidor Enrique López Martínez, repudiamos y lamentamos profundamente los hechos tan lamentables que se han suscitado en nuestro municipio como el acontecido el día 18 de agosto, donde una mujer pierde la vida a manos de unos delincuentes que al parecer o aparentemente intentan robarle una moto. Y manifiesto que al parecer, por la cantidad de detonaciones que realizan hacia su persona, nos deja abiertas varias líneas de investigación, en las cuales la Fiscalía de Justicia del Estado de México está trabajando arduamente en ellas. En lo que se refiere a nosotros, como policía municipal, estamos coayugando con todo el material que tenemos de las cámaras de videovigilancia, a través también del área que tenemos nosotros operativa encargada de realizar un análisis profundo de este ingreso de esos sujetos a nuestro municipio, así como también solicitamos que coayugara C5, C2 Oriente, los municipios y alcaldías que conurban. Por esta razón, le solicitamos a todos los ciudadanos que comprendan la actividad que se desarrollará de una forma más intensa en todo nuestro municipio. Esto para prevenir cualquier tipo de delito, pero en especial para prevenir este tipo de acciones criminales que no debemos de permitir. Asimismo, le solicitamos también a todos ustedes que denuncien de una forma inmediata a los números 089 y 911, para que acudamos lo más pronto posible para hacer cualquier tipo de revisión de cualquier persona o cualquier vehículo que les parezca sospechoso. Acciones como esta, estamos redoblando los esfuerzos, esto por indicaciones de nuestro señor presidente, con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como el CNI, para que trabajemos en conjunto para realizar los trabajos de gabinete y para que se puedan llevar a campo con todo nuestro personal operativo. He instruido para que de una forma inmediata el área operativa se coordine en común acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Estatal para incrementar este tipo de operativos, ya que hemos tenido resultados exitosos, como el día 14 de agosto, en el cual tuvimos la oportunidad, en una acción en conjunta con la Policía Estatal, de asegurar a un sicario que había recibido la encomienda de asesinar a una femenina, en el cual, afortunadamente, en una acción en conjunta pudimos asegurarlo y pudimos ponerlo a disposición de las autoridades. Cabe resaltar que con la ayuda de todos los ciudadanos podemos prevenir este tipo de acciones. En este gobierno municipal que cabeza nuestro presidente, el licenciado Armando García Méndez, nos ha instruido a que en este tipo de actos no queden impunes, cero tolerancia a este tipo de situaciones. Nosotros seguiremos trabajando y aquí nosotros vamos a recibir no tan solo las llamadas telefónicas, sino también denuncias anónimas, en las cuales nosotros tenemos aquí abiertas las puertas de la comisaría para recibirlos. Gracias por ver el video.